Esto va para ti y para tu corazón No te importo ver mis ánimas Pero lo pagarás sin grato Escúchalo Me pediste matrimonio, ilusionado nos casamos Me pediste matrimonio, ilusionado nos casamos Tanto tiempo y tan felices, que ahora me pides divorcio Tanto tiempo y tan felices, que ahora me pides divorcio Hay un grato traicionero, que en deshizo tú habías ido Hay un grato traicionero, que en deshizo tú habías ido Me dejaste con mis sueños y con otra te marchaste Me dejaste con mis sueños y con otra te marchaste Oye Luis, que le digo a mi grata Que te hizo sufrir y llorar Ay, ay, ay Me pediste matrimonio, ilusionado nos casamos Ilusionado nos casamos Me pediste matrimonio, ilusionado nos casamos Tanto tiempo y tan felices, que ahora me pides divorcio Tanto tiempo y tan felices, que ahora me pides divorcio Tanto tiempo y tan felices, que ahora me pides divorcio Tanto tiempo y tan felices, que ahora me pides divorcio Tanto tiempo y tan felices, que ahora me pides divorcio Tanto tiempo y tan felices, que ahora me pides divorcio Tanto tiempo y tan felices, que ahora me pides divorcio